La provincia de Shantong se está preparando ante la inminente llegada del tifón Le Quima. Las autoridades locales acaban de emitir una alerta roja, el nivel más alto de advertencia ante tormentas, lo que representó la primera en la provincia en lo que va del año. Fuerzas de salvamento y rescate fueron enviadas a áreas costeras y bajas en toda la provincia para asegurar la zona. En la ciudad de Yantai, todas las rutas marítimas han sido suspendidas desde el sábado. Escuelas y jardines de niños permanecen cerrados en varias ciudades más, incluyendo a Lingyi y Weifang. Y los principales sitios turísticos como la montaña Thai también han suspendido la entrada del público.